Hola amigos, espero estén muy bien. En el vídeo de hoy les voy a enseñar a convertir un álbum en un pase de diapositivas para que lo puedan compartir con la familia y amigos. Lo primero que vamos a hacer es entrar en el álbum que queramos, vamos a presionar en el teclado Comando A para seleccionar todas las fotos. Luego, clic en Archivo, Crear, Pase de Diapositivas en Fotos. Le ponemos el nombre que queramos, el por defecto va a poner el nombre del álbum. Le damos en Aceptar. Si vamos al final del panel izquierdo, vamos a ver que en Mis Proyectos va a estar ese pase de diapositivas aquí para editar. Ahora vienen tres pasos. El primero, elegir cuál va a ser la animación. Yo les recomiendo uno que se llama Revista porque lo hace en formato collage. Entonces, en una sola pantalla te pone de una a cinco fotos. Entonces pasa mucho más rápido y toma menos tiempo. Luego, el segundo objeto que tienes para editar es la música. Él te va a dar una serie de opciones aquí en la biblioteca musical que son los predefinidos por la aplicación de fotos. Pero si tú tienes música descargada en tu Mac, en la aplicación del antiguo iTunes o el actual Música, le das clic acá, das en Música y puedes elegir la canción que quieras. Yo voy a hacer este ejemplo con el original que trae la aplicación para no tener problemas de derechos de autor. Y luego el tercer elemento que podemos editar es el tiempo. ¿Cuánto tiempo queremos que dure este vídeo? Como él agrupa muchas fotos, entonces toma menos tiempo. Si tú quieres una presentación muy muy rápida, tú le bajas aquí en la barrita a la izquierda y puedes hacer que dure solo un minuto con dos segundos. Pero si quieres que dure más tiempo, pues la arrastras hacia la derecha y este vídeo podría durar hasta cuatro minutos. ¿Cuál es el detalle? Que mientras más dure el vídeo, más pesado va a ser. Y no todo el mundo se come cinco minutos de vídeo de fotos que no son suyas. Entonces yo siempre les recomiendo, pónganlo en la mitad o tratar de que no pase de dos minutos esta presentación. Una vez terminado, pueden darle clic en previsualizar y ver cómo queda. Si les ha gustado el resultado, luego solamente hay que darle en exportar. Colocamos un nombre para el archivo. Elegimos la definición. Yo siempre les recomiendo la mejor definición para que se vea lo más nítido posible. Y luego le damos clic en guardar. Esto toma unos minutos en hacerse. Yo voy a acelerar la cámara para que ya lo vean listo. Mientras tanto, aprovecho para recordarte que te puedes suscribir al canal totalmente gratis. Me ayudarías un montón y ayudarías al canal a crecer. Una vez terminado, va a aparecer este archivo con una terminación M4V. Eso es un formato específico de Apple. Vamos a ver cómo queda. Presiono espacio para ver la vista previa. Y aquí vamos a ir viendo la animación. Esto tiene una música detrás, la cual no estoy colocando, por lo que les comenté, para no tener problemas de derecho de autor. Pero ustedes lo escucharían con música. Pues este es un ejemplo de cómo quedaría, ¿vale? Ahora, el formato M4V, como les comenté, es un formato estrictamente de Apple. Entonces, si lo queremos convertir en un formato universal para enviárselo a cualquiera, lo único que tenemos que hacer es clic derecho, abrir con QuickTimePlayer. Luego vamos a dar clic en Archivo, Exportar como, y le vamos a elegir la máxima definición posible. Él lo que va a hacer con esto es que nos va a generar un video en formato M o V, o formato Movie. Fíjate que no tardó nada en hacerlo. Y ahora tenemos acá tanto el M4V como el Movie. Como ya el M4V no me interesa, lo puedo eliminar. Clic derecho, trasladar a la papelera. Y este archivo, el .movie, es el que vamos a enviar. Fíjate que pesa 92,6 MB. Si lo quieres enviar por correo electrónico, envíalo a través de WeTransfer. Si lo vas a enviar por WhatsApp, colócalo primero en tu fototeca. ¿Cómo lo colocamos? Vamos a nuestra fototeca, clic en Fototeca, y desde el Finder vamos a arrastrar el video y lo vamos a soltar en la fototeca. Va a ser el último archivo que aparezca. Y ese archivo, si tienes la fototeca sincronizada con iCloud, te va a aparecer en el teléfono y ya lo vas a poder enviar desde WhatsApp. También lo puedes enviar por iMessage, también vas a poderlo enviar por álbumes compartidos, e incluso por Telegram. Incluso lo puedes colgar a tus redes sociales. Si no sabes hacer álbumes, aquí te dejo un enlace para que puedas aprender a hacerlos. Y acá te dejo el enlace para que te suscribas al canal. Espero que les haya sido de utilidad. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Fuerte abrazo para todos.